Hola, cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Ciudad de la Negra, pues no sé por qué Ya como estaba haciendo antes lo de la Garra Bélica me di cuenta de una cosa, de otro logro Sillas del Mundo Así que bueno, os voy a enseñar dónde está la silla y ya luego continuamos así en orden, entre comillas Vamos a entrar al núcleo del mando Y allá al fondo pues tenemos la silla Nos acercamos Yo ya la tengo, ¿vale? Pero bueno, nos acercamos y en cuanto le damos se sienta el personaje y aparece este este logro de aquí ¿Veis? Aquí está Venga Vamos a Ratasum Nos encontramos en el punto de patio Y vamos a coger este portal que nos lleva aquí, a Desarrollos Bueno, a ver como he llegado Nos vamos a meter por un sitio que ni siquiera yo había entrado desde hacía muchísimo tiempo y no sabía ni que estaba aquí dentro Ya ni me acordaba Vale, aquí tenemos el taburete Ahí Ya tenemos la primera Para la siguiente vamos a ir a aquí, laboratorio de incubación Es lo mismo Vais desde Ratasum Hay unos portales que os llevan también Bien Vamos a ir a la incubación Yo una vez aquí si me acuerdo porque la había hecho con la otra cuenta como siempre para buscar las cosas sin dar tantas vueltas y recuerdo que como esta puerta estaba cerrada tenía que coger el conejo Arriba Arriba Venga, que hacía mucho tiempo que no sacaba yo a la elementalista que es mi recolectora materiales La tengo ahí esclavizada Otra vez Es esto Venga, por aquí Hay grandes males Quieta Venga, que ya estamos Uf, por fin Bueno, pues ya está A ver ¿Dónde está la...? Ah, mira ¿Veis? Ese es el cristal No podemos pasar Joder, más grande me come Aquí está Uno menos Ya tenemos el tercero No, si yo yo al revés voy del mundo Vale, hacemos punto de ruta Y en la sala está la siguiente Sillita Sillita Aquí estás Ahí La segunda Vamos a seguir Y hemos hecho punto de ruta a Ciudadela Negra A la zona de los Chars Ruta del Héroe para meternos Aquí en la instancia Para adentro Cantón del Héroe Aquí tenemos un montón de sillas Ay, no me acuerdo cuál la había cogido antes Vale, iremos por aquí Ay, no sé ni para dónde voy ya Ah, sí Ah, vale Espera que no se puede usar el la montura La silla es esta de aquí Tenemos una más Esta de aquí Desde este mismo punto vamos a ir aquí ¿Se mata el culo? A ver Si mal no recuerdo era el taburete o la silla Aquí Tenemos uno Y aquí está el otro Hacemos punto de ruta que este sí que no me acordaba yo dónde estaba y me lo acaban de susurrar Factorium Y vamos a ir aquí Que digo yo que yo ahí he estado No sé si tenía que haberme movido de sitio pero bueno Seguro que es por aquí Necesito el conejo me dice No me jodas Pero si ya estábamos en el sitio Vale Pues volvemos para adentro En el cantón del héroe ¿Dónde estábamos? No nos teníamos que haber ido de ahí A ver Ahora sí por aquí ¿Dónde? Vale Pues en teoría seguimos en el cantón del héroe así que nos mováis aunque sea tarde nos mováis de ahí Ah que sí ya era de estas Creo que cualquiera bastaba Aquí está Aquí tenemos otra Sí porque las demás no dan nada ¿No? No Hacemos punto de ruta al núcleo del Imperator Y aquí tenemos unas cuantas Primero una por aquí Creo que es este sillón No El pufe este no es ¿Será esto? Ahí está Y me vuelvo a sentar No te sientes No Ya está Lo que tenemos que hacer es bajar Y aquí tenemos otra silla Ahí está Seguimos ¿Qué hago? Ya es que le doy por por vid Ay perdón Que es que me he olvidado de un par de sillas aquí en el cantón del héroe porque es que hay muchísimas ahí dentro Ya luego volveremos al Imperator De momento ¿Os acordáis en esta sala que había un montón de sillas y yo solo me he ido a dos? Pues vale Aquí a la izquierda tenemos todos estos botacones Ahí está Este Y nos falta el siguiente Aquí está Ahora sí Ahora sí Y por aquí había una más creo No sé si el puff No La silla tampoco No quedaba ninguna por aquí ¿No? No No De hecho No Pues ya está Aquí ya hemos acabado Nos vamos al Inde de la Divinidad Estamos en el barrio de Osa Y aquí se encuentra la siguiente Aquí tenemos la silla Eluniana esa Aquí estás Perra te tengo Desde este mismo punto Desde aquí era más o menos esta zona de por aquí Qué bien me explico yo ¿Eh? Coge aquello que está al lado de la otra cosa que está por ahí encima Ahí Perfecto Aquí tenemos la sillita Ahí Más o menos yo donde marco siempre hay algo Así que no pasa nada Tenemos esta silla Dentro tenemos otra ¿Es esta? No ¿Esta? Tampoco Por descarte esta Aquí Esta sí Vale Desde el mismo sitio más o menos por esa zona A ver Ah sí Vale Dentro de una casa está con escaleras Ahí sí Uy 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 Que no subo Ahí Aquí Estás Te tengo Bueno Más o menos Vamos en orden casi Qué extraño ¿Eh? Y Aquí Esa es la siguiente Ah no Está detrás de mí Aquí Probaremos No No Tampoco No Porque por aquí no hay Ya ¿No? Me estás dejando mal A ver O sea que tendríamos que subir Gracias Habitaciones Esta No Es lo que tiene hacer las cosas casi en directo Que Tampoco Algo me estoy dejando Será el puto sofá El puto sofá Por fin Dios bendito Por Dios Ah 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 Bueno Al menos la tenemos Ahora nos vamos a ir aquí A Ruricton Justo aquí En el punto de interés Creo que es Voy con el trabuco Esta Está buscando carcas Ah Ahí sí Sillas Sillas O banco El banco Vale Ya tenemos uno menos Ahora Ahora cogemos Y No sé No sé si hacer TP Bueno Sí Desde aquí Vamos a entrar A A nuestra casa Al hogar Ah Vale El bar Es el bar Aquí dentro Aquí dentro Bueno A ver Empecemos por aquí Muy bien Y No Sí Vale La silla De De esta esquina Y creo que ahora Tenemos que subir Hacia arriba A ver No Arriba no es No Las habitaciones Esta El No La silla esta No es Levanta El butacón Aquí Bien A la siguiente habitación Y aquí A esta silla Ruín De madera Ahí está Ya tenemos otras más Bueno Aquí Donde el punto de interés Ya estoy viendo la cama Y tengo ganas de dormir Venga abajo Me da tiempo a hacer todo esto Porque estoy de vacaciones Pero vamos Que para la semana que viene Será en vídeo De De tiempo en tiempo Es que si no No me da tiempo a hacer nada Aquí Ah Sí Voy bien Es una casita Que hay aquí Sí Justo es ahí Y es El sofá No Este no Este de aquí Delante ¿No? Me estás trolleando Joder Ah no Espera Arriba 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 Esto No Esto de aquí Arco Arco del león Desde el punto De ruta De arriba Estamos en terraza Vamos a buscar Vamos a buscar la siguiente Aquí abajo Que ya estamos acabando Ya queda poquito Aquí tenemos la siguiente Desde aquí Vamos a hacer punto de ruta Al lado de la langosta A este punto De interés Bien Y la de los piratas La tenemos justo delante Aquí La sillita Muy bien Uy que gusto da Verlo casi todo lleno ya Aquí tenemos otra silla Dos en el mismo lado Y ahora abrimos Mapa Y nos vamos A mariner Aquí A ver El juego lo tengo en inglés A veces sí A veces no Pero es porque Me está susurrando Un compañero Que Que es de otro servidor Entonces habla en inglés Y cuando me dice las cosas Tengo que ir buscando Y digo Me lo pongo en inglés Y así me entero Mejor de lo que me está diciendo Porque claro La traducción de De los nombres De los TPs Y todo eso No es igual Aquí tenemos Uno de los sillones Y al lado justo Tenemos que coger El siguiente Que son dos ¿Ves? Ahí está Nos vamos A Joelbrack Aquí en el punto Del comercio Tenemos dos sillas Bueno Señalo donde estoy Aquí La primera silla Vamos a la siguiente Que es el sofá Venga Sí Que ya nos queda menos Y desde aquí Nos vamos Al punto de interés Que hay arriba A este Creo que es esta silla Sí Aquí está Cambiamos Y nos vamos a ir Aquí A roca 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 del refugio Creo que era Me lo he hecho tan rápido Que no la he visto ni yo A ver Esto es un lío Empezaremos por aquí A ver Vale Sí Tenemos una La siguiente Es esta Bien No Es que hay un puñado Por aquí Pero no sé Si es que Es en el mismo sitio O tengo que entrar No No Menos todavía Ah Sí El trono este Aquí tenemos una Y Aquí arriba Aquí arriba O fuera No ¿Dónde estábamos? He hecho un pequeño corte Para escribir bien Porque es que no sabía Ni dónde estaba yo Aquí Vale Hacemos punto de ruta Al albergue Del lobo Aquí tenemos dos sillas O tres Aquí Esta es una Y esta es otra Unas costillas al horno Por favor Y ¿Aquí? No Sí que son altos No me llegó ni Ni a la tabla A ver ¿Qué silla? ¿Qué silla? ¿Qué silla? Esta 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 O esta No sé Una de lazos Aquí está Nos quedan dos Hacemos punto de ruta Aquí A leyendas Bien Ya solo nos queda una Y está En el mapa De los Silvari En arboleda El punto de ruta Es de feria ¿Y por qué lado? Sí Por aquí Sí Me suena el camino Que es por aquí Vale Y con este Ya hemos acabado Así que nada Cerquitos Un abrazo enorme Tenemos nuestra silla En nuestro título Super guapo Divino de la muerte Y con todo eso Nos vamos Hasta luego Adiós 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 Adiós